Por instrucciones del gobernador Omar Fayad, la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería y el líder sindical Percy Espinosa sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, con la finalidad de valorar los avances y el posible fin a la huelga que desde hace más de 30 días mantiene el sindicato. Este miércoles continuaron las negociaciones y se espera que el próximo jueves se resuelva el conflicto que ha afectado a los pachuqueños. En conferencia de prensa, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer los detalles del diplomado Alta Dirección en la Administración Pública, impartido por el Instituto Politécnico Nacional, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura de Pachuca. Dicho diplomado está dirigido a funcionarios, servidores públicos y líderes que deseen mejorar sus competencias en la Administración y Gestión Pública. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, encabezó la celebración del 83 aniversario del Centro Regional de la Educación Normal Benito Juárez, donde se pronunció a favor de fortalecer la calidad en la educación normal, ya que es la base a través de la cual se forma la niñez, la juventud y sociedad del país. Asimismo, indicó que vendrán transformaciones y cambios que servirán para formar con mayor calidad a las nuevas generaciones de educadoras, educadores, profesoras y profesores.